Gracias por ver el video. Max Cady, un delincuente que acaba de salir de prisión tras 14 años de reclusión, busca a su abogado Sam Bowen para vengarse de él, pues considera que no se esforzó lo suficiente en su defensa. La presión que Max ejerce sobre la familia de Sam es cada vez más intensa y amenazadora. Sam pretende tomar medidas. Tengo un ex cliente que representé en un juicio y no hice lo suficiente por defenderlo. Me persigue y necesito que le deis un merecido para que me deje dar problemas. Ningún problema. Nos encargaremos de él. Max Cady. Sí, soy yo. Te estábamos buscando. ¿Qué queréis? ¿Es esto tuyo? Sí. ¡Erazo de esa bandija! ¡Malditos cabrones! Yo valgo más que vosotros tres, sé más que vosotros, he leído más que vosotros, sé más filosofía que vosotros. Abogado, abogado, sal ratita, quiero verte la colita, vamos abogado, no tengo ninguna prisa, he pasado 14 años de mi vida en una puta celda, ¡en una puta celda! ¡Sí, de pronto! Sí, necesitábamos un culpable, apareciste en el momento y lugar adecuados, serviste para demostrar que el alcalde no era culpable. ¡Policía! Queda usted detenido por falsear documentación y omitir pruebas. ¡Aspel, pagarás, esto no querrá seguir! ¡Defensa, abogado, llámeme, venga! ¡Aspel, pagarás, esto no querrá seguir! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.